Música Bienvenidos a nuestra primera ciberventa navideña Rihuacha La Guajira 2020 Estaremos desde el 7 al 31 de diciembre mostrándole todas las promociones que tienen los locales de Rihuacha Claro que sí, promociones para tu carro, para tu moto, dama, caballero, niño, farmacología, cosmetología y muchas cosas más Y recuerda, tu negocio puede ser pequeño pero tu visión debe ser grande Música Música Aquí estamos en Autoforros Lamborghini con el señor Obainer Montes Señor Obainer, ¿qué estilo de producto maneja usted acá en Lamborghini? Bueno, nosotros estamos manejando todo lo que se refiere a tapicería automotriz Sean puertas, cojines, techo Los invitamos a que se acerquen acá a la carrera 7H número 2532 Ahorita en el mes de navidad tenemos muchas promociones Por la tapicería lleva su timón totalmente gratis Además manejamos descuentos especiales Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Que bueno, ¿algún en redes sociales al número de contacto? Claro, en redes sociales nos pueden seguir como Lamborghini Autoforro Y el teléfono es 317-295-2802 Bueno, quedan todos cordialmente invitados a Lamborghini Autoforro Donde tenemos la mejor tapicería de la ciudad Y los mejores materiales Estamos aquí en Lujo San Martín Con el señor Devinson Calis Señor Devinson, ¿qué productos tenemos aquí en estos lujosos y cosas para nuestros carros? Tenemos polarizados, arcomanía, alarma, sonido Pantallas Android, su celé Más les puedo ofrecer, porro para timón, plumillas Bueno, ¿en dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la calle 14A número 1, 228 Salida de Maicao ¿Tiene redes sociales, número para contactarlo? Claro, aparecen en Instagram y Facebook como Lujo San Martín de Loba WhatsApp 322-657-3791 Los invito aquí a Lujo San Martín de Loba Estamos ubicados en la calle 14A número 1, 228 Salida de Maicao Para que disfruten de todas las promociones que tenemos ahora en la temporada de diciembre Bueno, estamos aquí en Momotí Con la señorita Marisol Aristizaba Señorita Marisol, cuéntenos de estos productos tan deliciosos Momotí es una bebida a base de té Donde vendemos bebidas súper refrescantes y también cremosas Vienen acompañadas de toppings que son algas marinas Donde su interior es extracto de fruta Donde al entrar en contacto con el paladar Ahí mismo se explotan Están acompañadas también por unos deditos de nata de coco Que dan una sensación también de frescura Y le dan el toque de fruta a la bebida Vendemos también soas saborizadas Y tenemos unos deliciosos waffles estilo Hong Kong Donde son suavecitos y crujientes Wow, suena tan delicioso Bueno, para llegar hasta acá, ¿en dónde están ubicados? Bueno, tienen que visitarnos al Centro Comercial Viva Guajira Local 104 Z Acá los esperamos para que prueben productos diferentes, refrescantes Y sobre todo, es una marca cool, muy familiar Así es Estamos en Maecha Muebles y Decoración Nos encontramos con... Pablo Guzmán Pablo Guzmán Bueno, cuéntenos sobre... Cuéntenos más sobre... Qué le venden ustedes a sus clientes Qué promociones tienen aquí en su local Bueno, Maecha Muebles y Decoración maneja todo lo que es la línea de hogar Manejamos exactamente lo que son salas, comedores y alcobas Estamos ubicados acá ya fijos como tal La marca ya se encuentra desde hace rato acá en el Centro Comercial Los invitamos para que se acerquen y aprovechen la nueva colección que Maecha Muebles y Decoración nos tiene esta oportunidad ustedes acá en el Centro Comercial Los horarios en que se encuentran Estamos en jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche Y estamos acá en el local 118, estamos diagonal a la entrada del éxito Así que los invitamos a que se acerquen, aprovechen todos los descuentos que Maecha Muebles y Decoración nos tiene Bueno, los invitamos a todos los clientes a que se acerquen a Maecha Para que sigan y puedan venir a mirar que ofrecen sus productos Y bueno, los invito a que se acerquen al local de los muebles Estamos ubicados acá en el local 118, diagonal a la salida del éxito Estamos en jornada continua, así que los invito para que aprovechen los descuentos que tenemos en este mes de diciembre Se cuenta que estamos en jornada continua Bueno, entonces estamos aquí en Otafric Show con el señor Juan Carlos Quintero Señor Juan Carlos, cuénteme de sus productos Bueno, nosotros tenemos figuras de colección Tenemos carros de colección Tenemos juguetería en general, camiseta y todo lo que tenga que ver con el mundo del otaku y los frikis Qué bueno ¿En dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en el centro comercial Viva Guajira, en el local 108 ¿Qué redes sociales manejan y cómo lo podemos contactar? Bueno, pueden contactarnos a través del Instagram, Otafric Shop y en Facebook también en Otafric Shop Bueno, invito a toda la comunidad rihuachera a ser parte de mi tienda, de mi emprendimiento Tenemos cosas de figuras y elementos de colección Tenemos cosas de anime, tenemos cosas de friki Los invitamos, tenemos promociones ¡VivaЗio! No pa keer... Ay, nos vemos siempre... ¡Gracias por ver lo que hemos mencionado! ¡Gracias por ver lo que nos sentimos! ¡Gracias por ver lo que haremos en unos años últimos 30 años! ¡Ale teoría del siglo X,ット stesso一個! ¡Ale teoría del siglo X,ット stesso y después con una saute 3ilyn? a la barriga a la barriga una sopa una sopa una sopa todo el mundo abajo todo el mundo abajo todo el mundo arriba bueno estamos aquí en jimmy cell con la señorita señorita elice que tiene jimmy cell que ofrecer en esta promoción de navidad celulares accesorios para celulares como forro, vidrio templado, cargadores todos los accesorios aquí lo puede conseguir tenemos promociones de parlantes, aros de luces nos pueden contactar por las redes sociales como instagram, facebook, whatsapp al 310 843 7020 donde están ubicados? en Viva Guajira a la entrada mano derecha en el segundo local nos encuentran ubicados los invitamos a que se acerquen aquí al centro comercial Viva Guajira aquí en jimmy cell no se pierdan la promoción que tenemos para el fin de año tenemos muchas cosas que ofrecerle los invitamos y por acá lo esperamos estamos aquí en Parfum Fragancia con el joven Diego Saldivia díganos Parfum Fragancia que tiene para esta navidad bueno bueno tenemos bastantes promociones por lo menos tenemos una acá en esta presentación que te sale en 10 mil pesos tenemos acá estas presentaciones que están por acá que te sale en 25 mil pesos tienes también de variedades como de 20 mil pesos 24 mil pesos 25 mil pesos 30 mil pesos que son las de 100 ml ya la mayoría en donde está ubicado Parfum Fragancia? en el centro comercial Viva Guajira manito redes sociales nos pueden seguir por facebook como Parfum Fragancia y por instagram arroba Parfum Fragancia punto com bueno los invito acá en Parfum Fragancia para que prueben las mejores fragancias de acá de Riguacha estamos aquí en el papá de los remates estamos con el señor Luis Betancur para servirles señor Luis que nos ofrece el papá de los remates en esta navidad claro que si parcero vea le tenemos le ofrecemos todos los productos de navidad le ofrecemos piñatería dulcería cosméticos mejor dicho papi lo invitamos acá que vengan a conocer el negocio estamos aquí ubicados en el romboi más conocido acá como el papá de los remates los invitamos para que vengan estamos dando un 20% de descuento a todos los productos navideños entonces que esperan aquí los esperamos con toda la energía y toda la atención disponible para atenderlos y nada pues claro que si estamos acá acá nuestro horario es de siete y media de la mañana a ocho de la noche entonces acá estamos mejor dicho con la energía y todo el positivismo para atenderlos y para que ustedes vengan y conozcan y estamos aquí en de alto contenido en fibra y trabajamos con mezclas de avena semillas como la almendra y muchos otros nutrientes de manera natural y orgánica que bueno come sano vive sano en donde por donde te podemos ubicar actualmente estamos haciendo reapertura frente al parque del barrio coquivacua por acá los esperamos para que puedan degustar también tenemos el servicio a domicilio llegamos hasta la puerta de sus casas con todas las normas de bioseguridad redes sociales como la podemos conseguir en redes sociales nos encuentras en arroba fit bakery rio en instagram y en nuestra línea de atención al cliente 301 361 41 26 bueno muchísimas gracias aquí en fit bakery come sano vive estamos invitando a toda la población rihuachera para que vengan a desgustar nuestra comida fit 100% saludable tenemos sándwich hamburguesa burritos groat pizzas toda la línea de restaurante en comida saludable en el mes de diciembre estaremos ofreciendo excelentes promociones no te las puedes perder ven come sano y vivirás mejor nos encontramos hoy en la licorera y punto frío la estación me encuentro con kelly jarango kelly jarango cuéntale más a tus clientes sobre lo que ofrece la estación aquí tenemos el servicio de los tragos las bebidas bien frías tenemos servicios a domicilio nos podemos contactar tenemos cava este con muy buenos precios el producto bien surtido bien bueno para la calor hay muchas variedades tenemos muchos todos los tipos de cervezas whisky como pueden apreciar donde estamos cuéntanos en dónde están ubicados estamos ubicados en la carrera 7 h con 37 vía el dividido y síganos en nuestras redes sociales para que puedan disfrutar en esta temporada navideña en nuestras promociones gracias estamos en farma luigi con laura laura cuéntale más a tus clientes sobre los servicios que les ofrece ofrecemos servicios farmacéuticos productos de belleza tanto para hombres como para mujer y productos para bebés cuéntanos en dónde están ubicados estamos ubicados en el barrio la esperanza la vida el dividido cuéntanos sobre las promociones que estamos ofreciendo ahora en temporada de navidad para esta navidad tenemos una ancheta navideña para el 24 de diciembre por compras superiores a 40 mil pesos y en donde en las redes sociales donde pueden seguirlo en facebook e invitamos a todas las personas que se encuentren en rio hacha para que nos visiten en farma luigi tenemos muchas promociones y tenemos una un regalo navideño para el 24 de diciembre nos encontramos hoy en bar gourmet mi ciudad estamos con carlos moncada carlos moncada cuéntale más a los clientes sobre el producto producto que le ofrece bueno le de ahorita estamos promocionando tenemos cerveza tenemos cocteles tenemos daiquiri tenemos michelada tenemos un coctel llamado barbado suprim el que ven al fondo muy espectacular estamos ubicados en la plaza los cañones en la primera bueno este no olvides seguir y venir y visitar para que no te pierdas bienvenidos a bar gourmet mi ciudad los invitamos a todos a disfrutar de una tarde a menuda con su familia con el protocolo de bioseguridad estamos abiertos de 2 de la tarde a 12 de la noche todos los días síganos por instagram y facebook estamos aquí en la casa del marisco me encuentro con carlos ribera carlos ribera cuéntale más a los clientes que ofrece usted que le ofrece a los clientes la verdad que tenemos una variada carta un menú exclusivo con un buque especial y con un sabor característico que siempre le damos además de pescados y mariscos que nuestra especialidad también tenemos lasañas tenemos pastas tenemos crees carnes aves tenemos es muy variado desde entradas hasta platos fuertes cuéntanos en dónde están ubicados estamos ubicados en la primera avenida de suramérica avenida la marina en la calle 1 número 443 de rio hacha muy bonito sitio cuéntenos cuánto tiempo tiene de tener este hermoso lugar tenemos 25 años aquí ubicados en la casa del marisco y una tradición familiar de 65 años somos pioneros la familia ribera durán pioneros en rio hacha en restaurantes de pescados y mariscos no olvides si no te pierdas esto si quieres saber más sobre estos mariscos acércate acá están localizados aquí en la primera la casa del marisco bueno a todos los invitamos para que esta navidad ese a principio de año no se pierdan de nuestros platos y nuestros requisitos menú vengan visiten no pueden atenderlo en estos dos salones que tenemos o nos pueden pedir a domicilio o pueden seguirnos en las redes sociales que estamos siempre dispuestos para atenderlo aquí lo esperamos ella se estas promociones de silver venta navideña 2020 son una locura del 10 del 20 del 30 por ciento de descuento guau que es sorprendido ya sé dónde comprar la llanta para mi carro aunque no tengo un carro pero por algo se empieza bueno sigamos viendo estas promociones que tenemos para ti estamos hoy en maricay con janet raigosa cuña con janet raigosa bueno janet cuéntanos más sobre los productos que le ofreces a tus clientes bueno primero decirte que merikey es una compañía americana tiene 50 años estar en el mercado es una líder a nivel de belleza y cuidado de la piel y todo lo que tiene que ver con el maquillaje en colombia tenemos 5 años de estar posicionando la marca manejamos tres líneas de línea de cuidado de la piel para jovencitas los productos son a base naturales para mujeres entre 30 a 50 años y la línea para la piel madura que son de 50 en adelante estas líneas son a través de nosotros le damos la asesoría a las personas para que pueda usar el producto que realmente su piel necesita de acuerdo a la necesidad a la edad si su piel necesita hidratación si es una piel seca si es una piel mixta dependiendo le brindamos la asesoría cuéntanos dónde están ubicados cómo pueden contactarse contigo bueno yo trabajo todo virtual por arroba llanera y goza que es mi instagram lo mismo en facebook me ubican y domicilios en este tiempo de dado el confinamiento estamos trabajando desde casa aquí tenemos todo el inventario lo que necesiten tenemos una gran gama de productos en línea de maquillaje cuidado de la piel mascarillas no solamente para mujeres para los hombres también aplica todo este tipo de productos bueno no olvides si quedaste con que tú puedes seguirla y para que veas más sobre estos hermosos productos bueno quiero invitarlos para que se den la oportunidad de conocer todos los productos de Mary Kay realmente es una línea de cuidado de la piel que te va a ayudar a hidratar tu rostro si quieres conocer un poco más de todo lo que tenemos para ofrecerte en esta temporada navideña visita me en el instagram llanera y goza visita me en facebook y en mi número teléfono 3 15 7 6 1 41 32 allí te brindaré toda la asesoría que tú necesitas para que en estas navidades tengas una piel muy bella y hermosa también quiero decirle a todos los seguidores de este programa safe tv que el que nos al escribirnos nos contacte diciendo que por este medio nos nos vieron les vamos a entregar un descuento especial y a todos los demás que estén interesados en la línea de Mary Kay de belleza y cuidado de la piel fragancia tanto hombres como mujeres les vamos a ofrecer el 15% en todos los productos de línea de maquillaje bueno estamos hoy aquí en New Collection con Adalit Mora Adalit Mora cuéntale más a tus clientes sobre el producto que le ofreces bueno manejamos variedades en vestidos en talegos en suéteres camisas de caballeros de niños para damas y para niñas también cuéntale a los clientes dónde te encuentras ubicada estamos ubicados en la carrera 7 número 11 18 almacén New Collection algún tipo de promoción para los clientes si claro por supuesto manejamos promociones en pantalonetas de 4 por 100 mil y también en todos nuestros productos hacemos grandes descuentos bueno no olvides visitar a New Collection para que no te pierdas ningún tipo de promoción hola te invitamos a venir a visitar a New Collection nuestro almacén principal en moda tenemos diferentes promociones y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como historia a dos ríos bueno estamos hoy en el almacén Danjot con Dani Sargüeyes Dani Sargüeyes díganos qué tipo de producto le ofrece usted a sus clientes muchísimos productos de toda la 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 para toda la familia desde lo de hombre lo de mujer lo de niño tenemos una una gama muy extensa en calzado colegiales en todo 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 tenemos un surtido muy excelente bueno cuéntenos dónde están ubicados estamos ubicados en la carrera 7 número 11 20 cuéntenos el tiempo que tiene de tener este establecimiento tenemos ya 33 años de estar ubicados aquí en este lugar ok si no quieres perderte más de estas promociones no olvides visitar el almacén Danjot bueno mis queridos clientes yo los invito que se acerquen al almacén Danjot Variedades tenemos excelentes descuentos excelentes promociones para que aprovechen este fin de año y puedan adquirir todo lo que se necesita para la familia y tenemos también unos descuentos especialísimos especialísimos a través de un bono entonces yo los espero para poderlos atender nos encontramos hoy en la droguería Pharma Vida con Cindy Cindy cuéntanos cuéntale más a los clientes el tipo de producto que le ofreces bueno acá le ofrecemos productos farmacéuticos productos de belleza y productos para bebés cuéntanos de dónde están ubicados carrera 7h número 34 B30 barrio 15 de mayo bueno como estamos ahora en la temporada de diciembre cuéntale a los clientes que tipo de premios o de promociones tienes tenemos la promoción de compras superiores a 40 mil pesos participa en la rifa de una ancheta ok bueno ya sabes si quieres ganarte lancheta no olvides venir a visitar a Pharma Vida los invito a toda la gente de Riohacha para que se acerquen a nuestra farmacia Pharma Vida tenemos muy buenos productos farmacéuticos acércate pues tenemos pedidos a domicilio te puedes comunicar con nosotros a nuestros números tenemos farmacéuticos y productos para bebés productos para belleza ven acércate aprovecha nuestras promociones por compras superiores a 40 mil pesos participas en una rifa de una ancheta muchísimas gracias muy buenas nos encontramos en remanente cárnicos y estamos con Kevin Palace díganos que productos ofrecen nos ofrecemos la mejor calidad en carne de res, carne de cerdo, chuletas ahumadas, costillas ahumadas lo que es pollo, pollo entero, pierna pernil, pechuga, también manejamos carne fría, lo que es bebidas, productos lácteos y huevos y donde los podemos ubicar nos ubicamos en el mercado nuevo, frente al calle de la policía, estamos en la calle y cual es el número de teléfono de los domicilios los domicilios son 301-767-0165 bueno los invito a que nos visiten para tener el gusto de atenderlos y lleven una excelente calidad en productos que les ofrecemos buenas, estamos aquí en Megaprecios Riohacha calidad y precios bajo, estamos con la señorita Viviana Giraldo estamos con la señorita Viviana, Viviana cuéntame de estos productos que podemos encontrar aquí en Megaprecios tenemos variedad de productos, ropa para caballeros, damas, niños, calzado tanto damas, caballeros y niños, tenemos todo lo relacionado para el hogar ferretería, contamos con papelería, tenemos nuestra línea de temporada somos excelentes en juguetes, lo que es navidad y tenemos una variedad en surtido de piñatería ¿Tienen promociones para esta navidad? Sí señor, durante todo este mes estamos de aniversario pueden acercarse, participar en nuestras rifas, en nuestras ofertas, tenemos horas locas, tenemos bonos para toda la familia bueno, ¿en dónde están ubicados ustedes? estamos ubicados en el mercado nuevo de Riohacha, entrada de Valledupar redes sociales, número de ubicación Megaprecios Riohacha, nos pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram como Megaprecios Riohacha quedan todos cordialmente invitados, tanto padres como niños, acérquense a Megaprecios Riohacha que durante todo el mes bueno y si estamos aquí en todo agro Guajira, estamos con la señorita Blanca Villanueva señorita Blanca, cuéntame de estos productos tan buenos que venden ustedes acá bueno, acá manejamos todo lo que es para los animales, consiguen droguería veterinaria para grandes y pequeñas especies también sobre productos para la agricultura en general bueno, ¿tienen promociones para esta navidad? por supuesto, durante todo el mes tenemos buenos descuentos y buenos productos ¿en dónde los podemos conseguir? ¿qué ubicación tienen acá? estamos en la carrera 7, número 4023, Mercado Nuevo, frente a Comecar ¿redes sociales? si, manejamos Instagram, Facebook, los invito a que nos sigan en Instagram como Todo Agro Guajira y en Facebook igual bueno, los invito a que visiten a Todo Agro Guajira, tienen buena atención, buenos productos, precios contamos con variedad de servicios, como servicios veterinarios, en el campo y aquí en la ciudad tenemos domicilio y los invito también que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y pues supuestamente aquí en el punto que nos encontramos en la carrera 7, número 4023, frente a Comecar, Mercado Nuevo muy buenas, nos encontramos en Materiales RW, estamos con... Johnny Ceballos bueno Johnny, ¿qué servicio nos ofreces en el local? tenemos todo lo relacionado para la construcción, materiales, pinturas, tenemos nuestro producto exclusivo pegamas con látex, pegante para porcelanato y cerámica acérquese para tener el gusto de atenderlo bueno muchachos, vengan, les hago la última invitación, vengan para tener el gusto de atenderlo aquí en la calle 40, diagonal al Mercado Nuevo carrera 7 esquina, tenemos buenos productos, buenos descuentos y el aguinado incluido el 25 de diciembre buenos días, mi nombre es Elodia Calderón, bienvenidos al Surtidor hola, buenos días, soy Linda y soy una colaborante más del Surtidor, es cambio para servir bienvenidos, estoy a tus servicios, sigue adelante por favor bienvenido a variedades y distribuciones del Surtidor como nuestro nombre podrás encontrar variedad de productos, tanto papelería, bisutería, productos para la canasta familiar y mucho más visítanos para tener el gusto de atenderte oye mami, sintonízate, con la sombra de la quinta, de Colombia feliz navidad, te desea, variedad de mi papelería El Surtidor, te esperamos ahora nos encontramos en Cosméticos Yaliana, estamos aquí acompañadas del dueño local el cual nos ofrece un servicio muy variado, donde encontramos productos de belleza para damas, caballeros y aún para niños en este lugar como pueden ser tintes, pueden ser shampoo, acondicionador y tratamientos del cabello está ubicado en el Mercado Nuevo, diagonal al antiguo vivero seguimos aquí en Tierra Santa, estamos en la isla número 12, todo en uno con la señorita Darlene Movil señorita Darlene, que producto nos ofreces? lo que necesites te lo conseguimos y te lo llevamos hasta tu casa vea, que excelente, tiene ahorita variedades de descuentos? solamente con que vengas con el EMA y digas lo que te guste te lo rebajo todo lo que te guste tiene un 20 y hasta un 30% de descuento wow, 30, 20% de descuento, que excelente te entran trabajando con redes sociales, cuáles son tus redes? mira mi amor, arroba todo en uno, facebook arroba todo en uno el número de domicilio es 302 423 8241 y si no puedes venir mi amor, no te preocupes, yo tengo el domicilio que te lo llevo hasta tu casa hoy te mi vida, no te preocupes por eso yo tengo la solución para todos así es donde estamos ubicados? estamos en la última isla del Centro Comercial Tierra Santa diagonal o al frente de la cafetería o en el almacén el Gran Tijerazo hola mis amores, ¿cómo están? estamos en la última isla del Centro Comercial Tierra Santa en el punto todo en uno todo en uno tiene para ti el mínimo artículo que tú necesites te lo llevamos a tu casa tenemos asesorios para bebés, asesorios para jovencitas, para adultos tenemos para damas, caballeros todo tipo de productos relacionados a diademas, turbantes, balacas, aretes, argollas, billeteras perfumes, tenemos anchetas, gafas ve, definitivamente lo que tú necesites nosotros te lo gestionamos también contamos con un punto de atención de puerta a puerta porque te lo llevamos hasta tu casa con solamente escribirnos al 302-423-8241 nosotros llevamos al domicilio por un peso súper asequible dependiendo de la compra también te lo podemos asequiar solamente tienes que tener en cuenta que en todo alguno si llegas y dices lo que te guste te lo rebajas con un 10 y un 20% de descuento tienes tu promoción no te preocupes que aquí todo te lo conseguimos solamente escríbeme que tu problema me lo dejas a mí continuamos aquí en tierra santa en la isla número 10 con jimmy cell cuéntame ¿cómo es tu nombre? rosa señorita rosa ¿qué productos tiene aquí jimmy cell? mi rey tenemos para ofrecer celulares, accesorios, todo lo que tiene que ver con vidrio templado, forro, tenemos diademas, parlantes, abanicos, aros de luz, tenemos variedades en realidad que bueno ¿tienen promociones para este mes de navidad? principalmente estamos trabajando con el descuento tenemos descuento en todos los accesorios, en celulares te ofrecemos el celular si te llevas cualquier equipo te ofrecemos la cincar, tenemos parlantes, te ofrecemos la memoria y el descuento mayormente que bueno ¿dónde se encuentran ubicados? acá en tierra santa en la isla número 10 bueno simplemente quiero invitarlos a que se acerquen a la isla jimmy cell para que nos acompañen con nuestras promociones, nuestros descuentos aprovechen todos los descuentos que tenemos en esta temporada se comunican con nosotros en los números que les vamos a dejar a continuación y simplemente muy buenas nos encontramos en productos pirotécnicos vaqueros nos encontramos con? Isaac Díaz bueno Isaac cuéntanos ¿qué servicios ofreces? bueno mira aquí en pirotécnicos vaqueros tenemos toda clase de tortas para todo tipo de eventos tenemos bengalas, tenemos velitas de pólvora, tenemos martillo, tenemos el Zeus y tenemos la pólvora fría para matrimonios, para quinceañeros y para todo tipo de eventos ¿están acobijados bajo alguna ley? sí claro estamos bajo la ley 70 del 2001 estamos ubicados en la carrera séptima saliendo para Valledupar por toda la troncal estamos ubicados en todo el frente del mercado nuevo pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales estamos en facebook, instagram y twitter bueno mi nombre es Isaac Díaz y los estoy invitando a que nos visiten aquí en pirotécnicas El Vaquero ubicados en la carrera séptima frente al mercado nuevo los estoy invitando para que aprovechen todas nuestras promociones en todo el mes de diciembre aproveche nos encontramos en motorepuesto Los Paisa, ahí estamos con? Samir Samir cuéntanos que servicios nos ofrecen bueno aquí le ofrecemos un servicio mecánico para toda moto que llegue tenemos repuesto de Honda, de Suzuki, de la Boxer, de la Auteco, de la Platino todo, de cada cosa un poquito ¿y dónde están ubicados? estamos ubicados en la calle 35 con carrera 7 ¿y tienen redes sociales? sí, estamos en Facebook ¿tienen domicilio? sí, estamos a domicilio en nuestra tarjeta de presentación y en las redes sociales están nuestros números para ser contactados que vengan a motorepuesto Los Paisa tenemos nuevos precios, precios más económicos tenemos un cambio de aceite gratis venimos con las promociones, tenemos motolavados y espero la verdad que se acerquen y... bueno nos encontramos en Gimicel y estamos con el señor Ángel Darío Ledesma señor Ángel ¿qué servicio nos puede ofrecer? ahorita tenemos el servicio técnico que tenemos los técnicos ahí atrás también tenemos grandes promociones en teléfonos digitales lo que tenemos también vidrio templado, flor, cargadores una promoción que tenemos en este momento de unos parlantes de 20 mil pesos en adelante también contamos con teléfonos digitales de 130 mil pesos y estamos regalándolas sin carne y tenemos varias promociones en este mes de diciembre oh que bien, entonces tenemos promociones para este diciembre este mes de diciembre y con la compra de 50 mil pesos que haga el usuario le estará participando por un parlante de 12 pulgadas el 23 de diciembre que lo estamos rifando después de 50 mil pesos en adelante la compra oh muy bien, excelente y en donde se encuentran ubicados? estamos en la calle 35 con calle 7, 84 local 1 ¿cuentan con servicio de domicilio? si tenemos servicio de domicilio, puerta a puerta ok ¿redes sociales? si, si además hacemos redes sociales como facebook, instagram, whatsapp muchísimas gracias Jimmy Ser este mes de diciembre le da grandes ofertas y estamos invitando a todos los presentes de aquí de Río Hacha que nos visiten tenemos grandes promociones como teléfonos digitales de 130 mil pesos también contamos con parlantes de 20 mil pesos también tenemos una variedad de juguetes para los niños para este 24 de diciembre contamos con patinetas, con bicicletas también contamos con patines para los niños tenemos unas grandes ofertas también tenemos vidro templado, forros, cargadores tenemos servicios técnicos en este momento estamos aquí en J Lysel con la señorita Wendy Herrera Wendy, cuéntame de los productos que tenemos aquí en J Lysel bueno buenas tardes, aquí pueden encontrar productos como forros, vidrios, parlantes, abanicos también tenemos una promoción de teléfonos táctiles desde 130 mil pesos este diciembre tenemos una promoción de que por la compra mayor a 50 mil pesos pueden llevarse un parlante 12 pulgadas aquí tienen precios muy asequibles a la hora de hacer su compra le ofrecemos garantía y la mejor calidad ¿en donde estamos ubicados? frente a Tierra Santa en el Mercado Nuevo como yo no estoy incomprometido, ni casado, ni nada ubicados, direcciones, redes sociales tenemos contactos en Instagram, en Facebook, Twitter, como J Lysel y contactos al WhatsApp para mí es un placer que se acerquen a nuestros locales y se lleven las grandes promociones que tenemos tenemos descuentos desde el 50% de descuento vengan y aprovechen porque tenemos grandes rifas por compras mayor a 50 mil pesos estamos aquí en Stock Candy con el señor Antonio Pavón, más conocido como el monito Pavón con el señor Antonio, bueno cuéntame señor Antonio que productos tenemos aquí, que productos podemos conseguir aquí en Stock Candy bueno aquí consigues todo lo concerniente a lo que es la confitería y para la temporada tenemos el tren navideño que está lucido con galletas, anchetas, vinos, cerveza todo lo que necesitas para esta temporada de diciembre que bueno, ¿en donde están ubicados ustedes? estamos aquí ubicados en el Mercado Nuevo carrera 7A número 3724 al lado del justo y bueno así es también ¿tienen redes sociales ustedes? por supuesto que sí nos puedes seguir en nuestras redes sociales que es Stock Candy Direct bueno para esta temporada de diciembre te queremos decir que ya tenemos nuestro servicio de domicilio síguenos a través de nuestras redes y nuestro contacto aquí en confitería esto te lo dice tu amigo el monito Pavón bueno estamos aquí en Zúpula Murud con el señor Gabriel Romero Bonimento señor Gabriel Gabriel cuénteme de los productos que venden acá en esta veterinaria tenemos drogas veterinaria de todas clases para todos los animales vendemos insumos agropecuarios insecticidas como de Tordón, Gramafin, Lorban líquido, insecticidas tenemos con buen descuento depende la compra de monta de compra de hacen de 30 a 40 por ciento de descuento qué bueno ¿en dónde se encuentran ubicados ustedes? acá en la Mercado Nuevo calle 38 carrera 7 local 25 Mercado Nuevo bueno señores amigos ganaderos y ganaderos y te invito que venga a sus compras aquí en la veterinaria Zúpula Murud vendemos todas clases de drogas veterinarias insumos agropecuarios y tenemos un buen descuento de 30 a 40 por ciento y aquí hacemos de promoción también del producto como vitamina complejo B para caprinos y ovinos y caprinos y es un buen descuento que usted sabe que yo tengo buena experiencia de 40 a 50 años con esta experiencia entonces usted me conoce a mí que soy nativo de aquí en Riguacha mi nombre es Gabriel Romero obviamente el dueño de la veterinaria Zúpula Murud de Riguacha Guajira eso todo esta ciberventa navideña estuvo espectacular si no te quedes en tu casa sal pero claro con la precaución de la bioseguridad tu tapabocas y el lavado de manos eso te lo indica ZinTV tu canal virtual y recuerda feliz navidad y próximo año nuevo te desea ZinTV tu canal virtual ¡Suscríbete! 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 Gracias.